de la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira. Ricardo Hernández, candidato a la alcaldía de este municipio, ofrece detalles sobre las incidencias que se registraron en el proceso de elección primaria que se llevó a cabo el domingo 19 de noviembre. Muchísimas gracias a todos los que nos están observando. Yo quiero comenzar por agradecer al pueblo del municipio Cárdenas. Yo quiero darle ese agradecimiento sincero a todos los que el día de ayer salieron a ratificar la confianza que nos han dado durante todos estos cuatro años que hemos estado al frente de la gestión y decirle al pueblo de Cárdenas, decirle al estado Táchira que no nos equivocamos cuando nosotros decidimos convocar o decidimos aceptar este proceso de primaria porque lo hemos ganado en Buenalit con el voto mayoritario de nuestro pueblo del municipio Cárdenas. Nosotros queremos destacar el trabajo de todo un equipo de las organizaciones políticas que nos han acompañado en este proceso primario y que ahora ratifican ese compromiso con más firmeza, con más decisión para el próximo 10 de diciembre, cuál es el momento definitivo y donde nosotros tenemos que vencer al verdadero adversario. Queremos felicitar a todos nuestros equipos políticos, nuestros miembros de mesa, nuestros testigos, a todo el equipo de trabajo que ayer movilizaron, a los que defendieron esos votos y más que eso a los que llevaron el mensaje de unidad a cada uno de nuestros electores. Tenemos un proceso electoral que se desarrolló en Buenalit de la mejor manera con respeto entre las partes y que nosotros podemos decirle a nuestro pueblo que de manera muy responsable le vamos a saber responder ante ese cariño, ante ese respaldo. ¿Qué es el producto? ¿Ese cariño, ese respaldo es el producto o es la consecuencia del trabajo que nosotros hemos hecho en nuestro municipio donde hemos tenido la capacidad sin miedo de enfrentar al gobierno nacional y al gobierno regional anterior y que nos ha llevado a nosotros a ser hasta perseguidos políticos y que en medio de la más grave crisis económica que ha vivido nuestro país hemos hecho una gestión que está a la vista de todos los ciudadanos. De manera que este proceso electoral, independientemente de que existan algún tipo de situaciones que pudieran afectar el resultado definitivo, ha sido la ratificación de nuestra candidatura, de nuestra propuesta para la reelección del próximo 10 de diciembre cuando nosotros vamos a agradecerle a los ciudadanos. Quiero decir de manera muy responsable que estamos a la espera del pronunciamiento oficial de la Comisión de Garantes, de la Comisión Técnica de Primarias, nombrada por la Mesa de la Unidad Democrática para que definitivamente se ratifique el triunfo que nosotros hemos obtenido. De allí que nosotros, de manera muy responsable, le hacemos el llamado a la Comisión Técnica de Primarias, a la Comisión de Garantes, a que velen por todos los extremos que garanticen que el proceso electoral haya sido realizado de buena manera y que no sea afectado por una situación muy particular en una de las mesas de votación. Nosotros lo decimos de manera muy seria, muy tajante, que este triunfo que nosotros hemos obtenido el día de ayer, de manera contundente y refutable, lo vamos a defender el próximo 10 de diciembre y hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo. Hoy mismo estamos iniciando el esquema de campaña para nosotros llevar esas alternativas, esas propuestas que nosotros tenemos para estos próximos cuatro años a cada uno de los rincones de nuestro municipio Cárdenas. A todos los que están escuchándonos o viéndonos en nuestro municipio Cárdenas, tengan la plena seguridad de que nosotros seguiremos siendo muy responsables con ustedes. Nosotros seguiremos siendo consecuentes con nuestra palabra y que nunca vamos a cometer algún hecho que les perjudique o que pudiera poner en entredicho la candidatura o que pudieran poner en entredicho el triunfo del 10 de diciembre. Ustedes me conocen y saben que nosotros hemos ido para adelante sin miedo, enfrentando todas las adversidades, siempre con sentido de responsabilidad hacia nuestro pueblo, hacia nuestro electorado y más allá de eso, con esa vocación de servicio que nosotros siempre hemos tenido y que seguiremos manteniendo y que el día de ayer, en un acto que nos fortalece, que nos reconforta, porque contrario a lo que pudieran haber dicho algunas personas, hoy, ayer nosotros pudimos recibir ese cariño, esa solidaridad, ese respaldo de toda nuestra gente que nos obliga y que nos compromete aún más a seguir las cosas de la mejor manera y que rectifiquemos si en algún momento nosotros hemos podido errar en las decisiones. De manera que al pueblo de Cárdenas decirle a todas las organizaciones políticas, a nuestros dirigentes, a nuestros ciudadanos en general, de que nos preparamos con más fuerza para el próximo 10 de diciembre para defender lo que tenemos hasta ahora, un poder municipal que nos ha costado muchísimo poderlo obtener, poderlo conservar y que vamos a garantizar ese triunfo del próximo 10 de diciembre con la ayuda de nuestra Virgen de la Consolación, por supuesto, por delante y con la ayuda de nuestro pueblo. ¿Cuál fue la situación de las irregularidades que se registraron ayer porque Samoa también se está proclamando, candidatos, y con eso? Mira, eso es una situación que tiene que dirimir la Comisión Técnica de Primarias y los Garantes. Tenemos nosotros un triunfo que nos da las actas de votación. Estas actas de votación que tenemos en nuestras manos nos dan un triunfo de 183 votos. 183 votos nos dan todas las actas de votación. 183 votos nos dan de diferencia un triunfo inojetable. Con una pela que le dimos en centros de votación, que con muchísimo respeto se lo decimos, son centros de votación muy importantes para nuestro municipio, para nuestro electorado, como lo es Palo Gordo, como es la plazuela, como lo es la parroquia Menodoro Rangel Amos, como lo es el centro de votación que se colocó en la plazuela. Sin embargo, hay un punto de discusión que es en una mesa de votación, donde se presentaron irregularidades graves, muy serias, que nosotros, no hablo ya como candidato, ni como alcalde mucho menos, lo hablo como abogado, y que no resiste ningún tipo de análisis ni auditoría, que es una mesa donde, de manera irregular, se ha presentado una inconsistencia numérica. En el cuaderno de votación aparecen 439 electores, y en las boletas, lo que la gente deposita en la urna, en la cajita, aparecen 552 boletas. Quiere decir que hubo manipulación de la votación, hubo manipulación de esta mesa, y aparecen entonces 113 boletas o 113 votos que no representan, en definitiva, la voluntad del electorado. Que es que aquí nosotros tenemos que tomar en consideración de que no se trata de sumar más o sumar o restar. Se trata de que se debe garantizar en todo proceso electoral que la voluntad del electorado se respete. Y es así como nosotros, bajo ninguna circunstancia, vamos a permitir de que ese triunfo que nosotros hemos obtenido de manera inobjetable, la comisión, o en este caso, el otro candidato en contienda, pretenda abrogarse un triunfo que no le corresponde, y que no se corresponde sobre todo con la voluntad del elector. Independientemente de lo que suceda, independientemente de la decisión que tome la comisión de primarias, porque todavía no hay un pronunciamiento oficial, la comisión de primarias, entendemos de que está revisando, porque ellos tienen que tener en sus manos, tienen que tener todo este material, tienen que tener en su poder todo lo que conllevó el proceso de elecciones, no han tomado la decisión, entendemos que no la han tomado, porque están revisando algunas circunstancias, pero independientemente de eso, nosotros tenemos nuestras actas. Y en nuestras actas está el triunfo que nosotros hemos obtenido, porque para ello nosotros teníamos nuestros testigos, y para ello, en el acta de la mesa número 5 de la Plaza Bolívar, quedó constancia, quedaron las observaciones de las irregularidades que se presentaron, y que obviamente pudiera conllevar a quebrar la voluntad o la intención del elector. De manera que yo quiero en estos momentos decirle a nuestro pueblo, hemos cerrado un capítulo de primarias. Ricardo Hernández fue, accedió a ir a un proceso de elecciones primarias para lavarle la cara a la mesa de la Unidad Democrática, para legitimar un proceso muy cuestionado, que desde los mismos dirigentes nacionales lo han cuestionado. Hemos accedido de muy buena fe, hemos accedido con muchísima responsabilidad, pero también podemos decir que no vamos a permitir que esa buena fe en que se ha desarrollado un proceso de elecciones primarias sea quebrantado. Que una lucha que nosotros hemos llevado por cuatro años, donde nosotros hemos defendido a un pueblo a costa de nuestra vida, se vaya a quebrantar y vaya a culminar con un proceso electoral donde está viciado en una de sus mesas y donde esa diferencia de votos que nos quieren meter de contrabando pudiera alterar el resultado definitivo. Un acta o una mesa de votación no va a acabar con una lucha, no va a acabar con un trabajo que nosotros hemos llevado de manera muy decidida, definitiva, con un equipo de trabajo y que estamos nosotros entonces en estos momentos anunciando que independientemente de la decisión que se tome en la comisión técnica de primaria por parte de los garantes, nosotros vamos a garantizarle el triunfo a nuestra gente, a nuestro pueblo con la candidatura de Ricardo Hernández, de la candidatura de Ricardo Hernández, de la candidatura de Ricardo Hernández. Le vamos a garantizar a nuestro pueblo ese triunfo contundente. En este sentido también quiero hacer referencia de que he conversado con algunos representantes de las organizaciones políticas de esta alianza y están contestes en nuestra posición. Pero más allá de ello, la situación más importante que es la que definitivamente nos da a nosotros la convicción de que estamos haciendo las cosas bien, es que hemos recibido el respaldo irrestricto, incondicional, de la dirección nacional del partido COPEI. Nos han ratificado ese respaldo, así como la dirección regional del partido, porque en definitiva es la organización a la que nos debemos y es donde nosotros le vamos a pedir a nuestra gente el próximo 10 de diciembre depositen su voto. De manera que tenemos el respaldo del partido COPEI, que es uno de los pocos que ha postulado tomando en cuenta o acordándonos de que las demás organizaciones políticas, como el caso de ADE, PJ, Voluntad Popular, no postularon o no presentaron su tarjeta. Nosotros vamos desde ya a pedirle a todo nuestro pueblo, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades, en anteriores días, de que el voto se deposite en la tarjeta de COPEI el próximo domingo 10 de diciembre, así como en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, que es donde aparece el nombre y aparece la candidatura de Ricardo Hernández. Por lo demás, decirles de que hoy estamos cerrando el capítulo de primarias y desde ya nos concentramos única y exclusivamente en el proceso de elecciones del 10 de diciembre. Alcalde, alcalde, quiere decir entonces que si la comisión de adelante viene como ganador a Zamora, aceptando las artes de la ciudad de la ciudad de San Juan, usted igual va a ser candidato a la candidatura del municipio. Es que no lo va a decir la comisión de primaria, porque esto es un proceso de buena fe. Aquí nosotros no podemos hablar de que un organismo como tal, que está constituido en teoría de buena fe, y si se quiebra la buena fe que nosotros hemos tenido, porque es que esto no es un proceso jurídico, un proceso común y corriente electoral, porque si fuésemos a un proceso común y corriente de tipo electoral, nosotros podemos decir que no aguanta ningún tipo de auditoría, porque aquí no hubo convocatoria, no hubo una convocatoria, no hubo una publicación de un programa electoral donde estuviesen todas las fases del proceso electoral, como lo es la convocatoria, la formación del registro electoral, la impugnación del registro electoral, el proceso de postulación de los candidatos, el acto de impugnación de los candidatos, el acto de votación como tal, la impugnación del acto de votación como tal. Eso no está presente en este proceso, pero aún así nosotros hemos participado porque estamos confiando de que se ha hecho de buena fe, pero si se quebranta la buena fe, si se quebranta la buena fe, pues se quebranta absolutamente todo lo que hay en el proceso, todo lo que encierra el proceso electoral. Entonces, una comisión técnica de primarias no puede pasar por encima de la voluntad del elector, porque yo no voy a ir a un tribunal electoral a impugnar un proceso electoral, porque esto no lo voy a someter al escarnio de nuestra colectividad, porque sabemos de que no va a resistir ningún tipo de análisis jurídico y no le voy a dar herramientas al oficialismo para que nos manoseen todo lo que nosotros hacemos dentro de la oposición. No le voy a dar esas herramientas. Esto es un proceso muy nuestro, esto es un proceso muy nuestro, que también yo puedo decir de que en el transcurso del proceso habían situaciones que se venían presentando dentro del mismo proceso que yo las denuncié a lo interno, que no las dije públicamente, porque no soy de esas personas, no soy responsable en sacar a la luz pública situaciones que puedan perjudicar la confianza del electorado de opositor. Pero yo puedo decir de que la semana pasada, el día miércoles, consigné en la comisión técnica de primarias y la de garantes un escrito donde hice mención a algunas irregularidades que habían dentro del proceso, que no tanto perjudicaban al candidato Ricardo Hernández como tal, sino al proceso como tal, porque nosotros teníamos que darle al proceso una seriedad, una matriz de opinión de que fuese realmente objetiva y un proceso electoral donde las partes estuviesen en igualdad de condiciones. Pero yo también tengo que decir de que aún cuando me cambiaron los centros de votación a 72 horas del proceso electoral, yo decidí porque todavía presumía la buena fe que pudiera haber dentro de todo el proceso. Entonces, cuando se suceden todo este tipo de situaciones, porque mientras que Ricardo Hernández estaba en los barrios resolviendo problemas, mientras que Ricardo Hernández estaba faltando en Las Vegas, mientras que Ricardo Hernández estaba faltando en Sabaneta, mientras que Ricardo Hernández estaba resolviendo el problema del colapso de un colector de agua servida en San Rafael, la comisión técnica de primarias estaba operando con el otro candidato y colocándome condiciones que no se establecieron en la primera reunión. ¿Y cuáles fueron las primeras condiciones que se establecieron en esa primera reunión? Que las elecciones primarias serían desarrolladas bajo el mismo esquema y el mismo formato de las elecciones primarias para elegir la candidata a la gobernación, el candidato a la gobernación. Entonces, no tenía ningún sentido de que si estamos actuando de buena fe, se quebrantara ese principio que había, ese acuerdo tácito que había en un principio de que se desarrollara bajo el mismo formato. Y es así como me entero como candidato que en los centros de votación habían sido mudados por una publicidad del candidato que también estaba compitiendo. Ni siquiera hubo la delicadeza de notificarme del cambio de los centros de votación cuando yo ya estaba convenciendo a mi electorado que tenía que ir a votar en un centro electoral determinado. Y me tocó sobre la carrera cambiar todas las condiciones, aun cuando le protesté y aun cuando le hice saber a la Comisión Técnica de Primaria mi inconformidad por el cambio de los centros de votación. ¿Qué decidió la Comisión Técnica de Primaria? Bueno, una decisión que yo les dije que no la avalaba, que no la avalaba, no, una decisión que no compartía, donde ellos decidieron entonces para quedar bien con Dios y con el diablo, partir el centro de votación en dos, generando en esto, generando esto, lo que sucedió ayer, que se refleja en la votación definitiva, una abstención más pronunciada de la que nosotros habíamos planificado. Porque la confusión del elector que hubo al cambiar los centros de votación fue tal que a nosotros, a mí me daba pena, cuando una persona llegaba a un centro de votación y tenía que caminar varias cuadras para poder ir al otro centro de votación y resulta que en el otro centro de votación tampoco le correspondía. Esos son condiciones mínimas que tiene que tener un elector. Pero yo vuelvo y repito, más allá de los formalismos jurídicos, más allá de las formalidades que tiene que encerrar cualquier proceso electoral, está el principio de la buena fe porque nosotros tenemos que ser distintos. Nosotros estamos cansados de decir y de reclamar de que tenemos que ser distintos al oficialismo, de que nosotros tenemos que hacer lo contrario a lo que ellos hacen porque todo lo que hace el oficialismo en su mayoría, por no decir todo, es malo, es dañino y nosotros no podemos entonces caer en las mismas prácticas y perjudicar a nuestra oposición. Pero yo vuelvo y repito, nosotros hoy, el día de hoy, Ricardo Hernández, hoy 20 de noviembre, cierra el capítulo de primaria y se enfoca única y exclusivamente en el proceso del 10 de diciembre con la agrupación de los políticos de la ciudad. Ricardo Hernández es el candidato aún cuando proclame a Zamora como ganador del día de ayer. Es que yo no sé quién lo va a proclamar y bajo qué condiciones van a proclamar al candidato en estos momentos cuando tenemos algo tan evidente, cuando tenemos algo tan evidente, o sea, algo tan evidente que esto no aguanta ningún tipo de análisis, esto no aguanta ningún tipo de análisis, esta irregularidad. No sé cómo y de qué forma van a proclamar a un candidato. Si proclaman a alguno de los candidatos, al candidato que está siendo favorecido por este proceso electoral, pues resulta que estamos hablando de una comisión técnica de primaria que no está cumpliendo con el principio de buena fe, porque es que también yo voy a decir algo más. Y si vamos a analizar de manera profunda ya un análisis estadístico cuantitativo del proceso electoral, es completamente ilógico que el comportamiento electoral en un centro de votación entre una mesa y otra sea tan disparejo. Es completamente ilógico que cuando veníamos manejando en esas cinco mesas una diferencia de entre 30 y 20 votos a favor y otros en contra, una mesa como tal ubicada en el mismo centro de votación tenga un despunte de aproximadamente 200 votos. Eso no es lógico, eso no es lógico, eso no es racional, eso no cabe, eso no aguanta ningún tipo de análisis, más allá de lo que ya está reflejado, más allá de lo que ya está reflejado en esta acta, donde en ninguna mesa, en ningún centro de votación, el otro candidato obtiene una diferencia tan marcada. Nosotros veníamos trabajando con una diferencia de más de 300 votos y resulta que con más de 100 votos, por supuesto, como lo acabo de referir, y que con una sola mesa nos matan esa diferencia. Nosotros podemos decirle a nuestro pueblo del municipio Cárdenas que hemos ganado, que es lo que quiero que quede claro. Nosotros hemos ganado, la voluntad del electorado de Cárdenas nos da a nosotros la mayoría de los votos y hemos ganado este proceso con un número de 183 votos por encima del otro candidato que compitió. Vuelvo y repito, aquí esta acta lo dice claro. Dice, cantidad de electoras y electores que votaron según cuaderno de votación, 439. Número de boletas depositadas en la urna, 552. El que sabe sumar, el que sabe restar, sabe de que aquí hay 113 votos de diferencia. Aquí hay 113 votos de diferencia. Hay 113 votos de diferencia. Y más allá de la diferencia que haya en esta mesa, esto significa que no hay la garantía, no hay la certeza de que esta mesa, de que aquí esté reflejada la voluntad de este electorado, porque ha sido manoseado, porque ha sido manejado, manipulado este resultado. Entonces, obviamente, eso es lo que también protege la norma. Y vuelvo y repito, no estamos hablando de un proceso que necesariamente tenga que cumplir con todos los extremos de ley, pero tiene que cumplir también con ciertas garantías, porque tampoco nosotros podemos permitir que un registro electoral que ya está formado, unos cuadernos de votación que ya están formados, que ya lo tienen en cada una de sus mesas, le vayamos a agregar más electores que digan no aparecer por X o Y circunstancias en ese cuaderno de votación, porque no va a haber garantía de la imparcialidad y de la objetividad de ese proceso electoral. En el día de ayer, en otras mesas distintas a la mesa 5, y coloco el ejemplo de la mesa de Las Vegas de Tariva, que está ubicada en la plazuela, una de las primeras denuncias que recibí, que me la hizo llegar mi jefe de comando de campaña, el ingeniero Cristian Maldonado, era que no estaban apareciendo algunos electores de ese centro de votación. ¿Qué le dije yo? Porque yo soy un hombre de principio, soy un hombre responsable y soy un hombre respetuoso de las normas, y por ende así me rijo. Le dije, Cristian, no hay manera y no hay nada que hacer, si no aparece de mala, no podemos, no podemos permitir de que sufraguen, no puedo hacer nada. Tan sencillo que esas personas no pudieron sufragar. Pero no me van a decir de que en una mesa, en específico y casualmente es la única donde sucede, de que me vayan a formar un registro paralelo o me vayan a formar un cuaderno de votación paralelo. Porque obviamente va a viciar y va a perder credibilidad un proceso electoral que se fue desarrollado en buena ley. Yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos nuestros candidatos abanderados del Partido Social Cristiano Copay, que también participaron en el día de ayer, nuestro gran amigo Gustavo Delgado, nuestro gran amigo Gustavo Delgado, que desde ya, desde ya nosotros le podemos anunciar porque le hemos hablado previamente. Vamos a hacer de San Cristóbal y Cárdenas un área metropolitana pujante, un área metropolitana donde se note definitivamente el trabajo, se note definitivamente el trabajo en equipo. Y yo estoy convencido de que a partir del 10 de diciembre, con Gustavo Delgado, al frente de la alcaldía del municipio de San Cristóbal, Ricardo Hernández, al frente de la alcaldía del municipio Cárdenas, le vamos a dar un vuelco a todo lo que es el área metropolitana de nuestro estado Táchera. Felicitaciones para todos los que compitieron ayer en Buenalit. A todos los que no obtuvieron ese triunfo, también invitarlo. Yo invito, yo invito a nuestro amigo Fernando Andrade, también felicitarlo, por supuesto, que también le sirvió para que este proceso de primaria y para que este proceso electoral del 10 de diciembre se legitimara, agarrara fuerza por parte de nuestra oposición. Yo quiero entonces invitar a todos los que perdieron el día de ayer, inclusive hago el llamado al candidato que ayer perdió en nuestro municipio Cárdenas a todo su equipo de trabajo, que con mucha humildad, con mucha interesa, debemos asumir lo que ha sucedido el día de ayer y los invitamos de manera sincera, porque yo no estoy hablando con egoísmo ni estoy hablando con prepotencia. De manera muy sincera, les pido a todos de que nos unamos, de que sepamos y entendamos de que el verdadero enemigo no es Ricardo Hernández. Ricardo Hernández ha luchado por ustedes, Ricardo Hernández ha dado la cara por ustedes, Ricardo Hernández ha tenido la capacidad de enfrentarse a Nicolás Maduro. Ricardo Hernández ha tenido la capacidad de enfrentarse a Nicolás Maduro. Tuvimos la capacidad de enfrentárnosle a Bielma Mora y decirle que Cárdenas se respeta y eso nos conllevó a que todos ustedes son testigos, estuviese a punto de ser apresado por el gobierno. A todos esos con los cuales ayer estuvimos nosotros compitiendo, los invito a que se sumen. Nosotros tenemos la posibilidad en nuestras manos de garantizar el próximo 10 de diciembre sin titubeo, sin quebrarnos, sin doblegarnos ante el gobierno nacional de garantizarle el triunfo y las mejoras que nuestro municipio está reclamando. Bueno amigos de BFI TV, aquí tienen ustedes declaraciones de Ricardo Hernández. Él denunciaba algunas series de irregularidades que se habrían registrado durante el proceso de elecciones primarias que se llevó a cabo el día de ayer en el municipio. Cárdenas sin embargo afirmaba que con 183 votos él habría resultado ganador de este proceso de elección interna de la oposición. Yo soy Lorena Bornacelli transmitiendo en vivo para BPI TV.